Muy bien, pues bienvenidos. Vamos a ver los ingredientes. Tenemos canela, anís estrella, un poco de semilla de cardamomo, azúcar, leche y chocolate semiamargo. También podríamos ocupar chocolate de leche, pero bueno, vamos a ver qué nos dicen acerca de esto y yo mientras me preparo. Aunque a veces tiene mala fama, el chocolate tiene muchas propiedades. Como sabemos, su principal elemento es el cacao y el cacao puro tiene componentes muy benéficos como flavonoides y triptófano, que son poderosos antioxidantes. Además, reduce el colesterol. Es un alimento saciante, alivia el estrés y es un antidepresivo natural. Aporta una gran cantidad de fibra, es bueno para la salud cardíaca y para la piel. Lo recomendable es consumir chocolate con mucho cacao y poca azúcar, es decir, chocolate negro o chocolate amargo. ¿Habrá a quién no le guste el chocolate? Así que bien, lo que yo hice ahora es calentar la leche en esta cacerola, la llevé al primer hervor y en cuanto rompe, bajamos la lumbra a fuego bajo y vamos a incorporar el chocolate. Debe quedar espesito, nos vamos a ayudar con el batidor globo. Vamos a ponerlo todo, vamos a ponerlo todo para que quede mucho más espeso. Y vamos a dejar que poco a poco se vayan incorporando los ingredientes. En este caso vamos a añadir anís estrella, que le va a dar un sabor delicioso, canela y un poco de semillas de cardamomo. Es un chocolate bastante especiado. Si lo quieren mucho más espeso se puede hacer, hay que poner una cantidad mayor de chocolate. En este caso yo lo rallé para que se funda muchísimo más rápido y podamos disfrutarlo de inmediato. Yo les recomiendo también dejarlo tal vez unos 3 o 4 minutos para que todos los sabores se puedan incorporar de buena manera. Y si quieren un poco más de dulce en esto lo pueden hacer. A mí en lo personal no me gusta tan dulce. Ahora voy a poner solamente una pizca de azúcar. Muy, muy poquito. Nos vamos a ayudar igual con el globo. Hay que tener cuidado de que no se nos vaya a tirar. Si estamos moviendo constantemente, aquí ya vamos a bajar la lumbre. Guau, huele increíble. Lo primero que despierta es la semilla de cardamomo. Vale, pues ahora vamos a vaciarlo. Nos vamos a ayudar con una pequeña coladera para que no vaya todo en las semillas. Y yo no sé, se me antoja tal vez una buena película. Si estamos solos no pasa nada. Una buena compañía ya será decisión de cada quien. Vamos a poner aquí un poquito de canela. Y doctor, como el día de hoy me abandonó, yo no me voy a estar triste. Voy a ir a ver una película y ya tengo mi chocolate. Así que, pues buen provecho. Espero que les guste.